Saludos queridos y queridas compatriotas, mi nombre es Clive Romero, soy precandidato a la Alcaldía del Municipio Gaspar Marcano del Estado Nueva Esparta. Como luchador social mis propuestas son las siguientes, transformación estructural de la Alcaldía, un gran acuerdo social para la reactivación económica, priorizar lo social y la seguridad, además de un reordenamiento territorial para consolidar el poder popular. Chávez vive, la patria sigue, hagámoslo así. ¡Gracias!